Desde que te vi, no he podido dejar de extrañarte Solo pienso en ti, de mi mundo tuya por más parte Muero por ti, muero sin ti Si también me correspondieras, te daría mi vida entera Promesas de amor, que siempre cumpliré Promesas quererte, de aquí hasta la muerte La vida es tan corta para darte mi amor Promesas adorarte, quererte y mimarte Con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas De mi corazón Música Desde que te vi, no he podido dejar de extrañarte Solo pienso en ti, de mi mundo tuya por más parte Muero por ti, muero sin ti Si también me correspondieras, te daría mi vida entera Promesas de amor, que siempre cumpliré Música Promesas de amor, que siempre cumpliré Prometo quererte, de aquí hasta la muerte La vida es tan corta para darte mi amor Prometo adorarte, quererte y mimarte Con todas las fuerzas que hay en mi corazón Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón